Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Hace unos días concluyó el periodo vacacional de verano y Veracruz fue una de, de nueva cuenta, fue una de las entidades preferidos por el turismo nacional e internacional. El turismo en mi gobierno se ha transformado no sólo en una de nuestras mejores expresiones de identidad, amistad, esparcimiento y cultura, sino en un pilar de desarrollo y crecimiento económico. Quiero felicitar desde aquí a Enrique de la Madrid Cordero, nuevo secretario de Turismo del gobierno de la República. Estoy cierto que bajo su dirección vendrán buenos tiempos para este sector. Al mismo tiempo que me permito aprovechar de este espacio para agradecerle todo su apoyo y respaldo que nos brindó a nuestro Estado en esta materia, mi amiga Claudia Ruiz Macié, ahora secretaria de Relaciones Exteriores. En Veracruz, el turismo es el sector que registró mayor crecimiento el pasado año 2014. De acuerdo con cifras del Inegi, creció en un 5.7 por ciento con relación al año anterior. Nuestro Estado es la potencia turística del Golfo de México y una de las regiones que ofrece mayor potencial de crecimiento en todo el país en el corto y mediano plazo. Esto es producto del esfuerzo y profesionalismo, políticas públicas claras que nos han permitido en tan solo cinco años contar con un turismo preparado para competir exitosamente. Estamos cumpliendo puntualmente cada una de las metas que nos fijamos desde el inicio de mi gobierno. Siguiendo los ejes trazados en el Plan Veracruzano de Desarrollo, hemos logrado aumentar la afluencia de turistas, su estancia promedio y la derrama económica que generan. Pero no solo eso, establecimos una estrategia que se ha ajustado a las necesidades actuales que demanda este vigoroso sector. Los analistas coinciden en que será el turismo una de las actividades económicas que experimente un mayor crecimiento a nivel mundial. Por eso mi gobierno apuesta como nunca al sector turismo como una de nuestras fortalezas de nuestro desarrollo y de la generación de empleos de calidad. El turismo es sinónimo de bienestar y prosperidad. Hoy podemos afirmar que Veracruz es uno de los estados líderes y con mayor potencial del país. Permítanme compartirle algunas cifras que muestran con datos duros el auge por el que pasa el sector turismo veracruzano. Somos el segundo lugar en turismo nacional, el tercero en infraestructura. Cada año nueve millones de turistas nos visitan en nuestra entidad. La ocupación hotelera es cercana al 70% en promedio anualmente. No solo superamos la meta trazada al inicio de mi gobierno, sino que en periodos vacacionales mantenemos un promedio de 87% y en algunos sitios alcanzamos cifras cercanas al 100% de ocupación. La derrama económica que deja el turismo es superior a los 14 mil millones de pesos, casi el 4% de la participación nacional y el 1.7% del PIB estatal. Más de 217 mil personas trabajan diariamente para este sector, lo que representa el 6.2% nacional. Y es un sector que emplea además un alto número de mujeres, el 45%, esto es 7% superior a la media nacional. En los últimos años hemos apostado a la formación de jóvenes preparados para mejorar esta industria. Se ha logrado consolidar una oferta de trabajo que les permita abrir oportunidades suficientes para que desarrollen sus conocimientos y permanezcan fortaleciendo a este sector. He escuchado algunas críticas en lo que se refiere a los ingresos de los trabajadores dedicados a prestar servicios turísticos. Permítanme decirles que sus ingresos son superiores al promedio en el sector terciario, es decir, en el sector servicios. Y esto es en gran medida gracias a la preparación y calidad con la que prestan su trabajo. Nuestra gastronomía ocupa un lugar muy relevante para atraer turismo. Somos el segundo lugar en número de restaurantes a nivel nacional, con casi 4 mil 500, lo que representa el 13.5% del total del país. Nuestra infraestructura hotelera ha crecido como nunca antes. En la presente administración se han abierto 54 establecimientos de hospedaje, que suman un total de 1.414. Ello nos coloca en el segundo lugar a nivel nacional y cuarto por número de habitaciones, con casi 41 mil. Tan solo este año abrieron ya cuatro nuevos hoteles en Tuxpan, Veracruz y Jalapa, con 1.130 empleos directos y 705 empleos indirectos. Este año, durante el periodo vacacional de Semana Santa, 600 mil turistas ocuparon el 80% de las habitaciones disponibles y generaron una derrama económica de 1.200 millones de pesos. En verano, estas vacaciones que acaban de concluir, la derrama aproximada fue de 1.800 millones de pesos, una ocupación hotelera promedio de 91% y la visita de más de 1.1 millones de turistas en el estado. Seguimos mejorando la conectividad de Veracruz. Gran parte de los visitantes llegan a nuestro territorio por vía aérea. De 2010 a 2014, se incrementó en un 38% el transporte de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Veracruz, trasladando tan solo el año anterior a un total de 1.150.000 pasajeros. En lo que va de este año, aumentó un 12% al mismo periodo del año pasado. Actualmente, se cuenta con siete aerolíneas que viajan a 12 destinos, con un promedio de 29 vuelos diarios tan solo en el aeropuerto de Veracruz. Aeropuertos como el de Minatitlán, Jalapa y Poza Rica, registraron también cifras récord. Casi 400 mil turistas durante 2014. Hemos diversificado el producto turístico. Tenemos cinco que tienen como objetivo dar a conocer la riqueza cultural y natural de nuestra entidad. Estos son playas con aroma de vainilla en la región totonaca y huasteca. Salsa, zones y danzones, primeros pasos de cortés. La aventura del café, región cultural de aventura. Sierra del café, región de las altas montañas. Y el encanto olmeca al sur de nuestra entidad. Se han establecido redes para la promoción y llegada a nuestro estado desde diversos puntos de la República Mexicana. Entre otros, el reciente convenio con Turiste, la línea ADO y el gobierno del Distrito Federal que oferta y comercializa estos productos. Apenas el 21 de agosto pasado se dio el banderazo de salida a los primeros turibuses que salen de la Ciudad de México con destino a la región de las altas montañas con el producto Sierra del Café en viaje de tres días. La infraestructura carretera llevada a cabo en los últimos años en Veracruz está detonando el turismo en todas las regiones. Una muestra de ello es la autopista México-Tuxpan que nos consolidó como el puerto marítimo más cercano al Valle de México, lo que ha estimulado el crecimiento de la actividad comercial y turística en nuestro estado. Hoy, gracias a esta nueva vía de comunicación, las playas de Tuxpan, Tecolutla y Costa Esmeralda se colocan entre las más visitadas. Estoy cierto de que la modernización del sistema carretero será un detonante fundamental para las inversiones turísticas y el mayor flujo de visitantes a nuestros destinos que no tienen par en ninguna parte del mundo. Sus riquezas naturales, su ubicación, sus mares, montañas, ríos y planicies son gran cultura ancestral. Sus tradiciones, su moderna infraestructura y sobre todo la riqueza de su gente hacen de Veracruz el mejor lugar para el turismo. Tenemos la primera playa certificada con Blue Flag en el Golfo de México. Se trata de la playa Tortuguero en Nautla, reconocida por su nivel superior de información y educación ambiental, su calidad del agua, gestión y manejo ambiental, así como su seguridad y servicios. Veracruz, Boca del Río y Chachalacas siguen siendo las favoritas para descansar y divertirse junto con los tuxtlas y cuatzacoalcos. La mezcla de expresiones históricas y culturales inmersas en nuestro pueblo propician la visita de miles de turistas cada año. Fiestas como la de la Candelaria en Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz, la Cumbre Tajín en Papantla y una amplia gama de festividades que suman más de mil eventos, ferias y fiestas patronales, constituyen un factor que potencia y el desarrollo socioeconómico. El turismo y la industria audiovisual también posicionan a Veracruz como uno de los principales estados receptores de visitantes. Este año, 14 producciones con locaciones en 13 municipios generaron una derrama económica de poco más de nueve millones de pesos. Uno de los mayores atractivos que dan marca a nuestro estado son los destinos de naturaleza y aventura. Somos líderes en este sector y nos consolidamos como el referente obligado. Cada vez más turistas vienen a disfrutar del rafting, buceo, kayak, parapente, alpinismo, kitesurf, off-road, cañonismo, liberación de tortugas y observación de aves. Con 810 millones de pesos de derrama económica, uno de los segmentos de mayor crecimiento y que ya distingue a Veracruz es el turismo de reuniones. Actualmente, el 35% de la actividad turística de Veracruz corresponde a este rubro y gracias a ello, más de 74 mil personas celebran reuniones de negocios en algún punto de nuestra entidad. En mi gobierno, desarrollamos una promoción turística sin precedente. Hemos invertido cifras históricas. Más del 50% del gasto de la Secretaría de Turismo se dedica a este rubro, 70 millones de pesos para ser exactos. De ahí que la industria sin chimeneas crece y ha crecido en los últimos años. Con el propósito de incrementar el número de turistas nacionales y extranjeros, mi gobierno impulsa esquemas de promoción a través de las redes sociales. Campañas como Semana Santa a la Veracruzana, que invitó al público a compartir sus fotografías y que alcanzó casi 70 mil cuentas de usuarios en redes sociales. y otras como Hashtag Orgullo Jarocho, Hashtag Me Gusta Veracruz, marcan las nuevas vías de posicionamiento en materia turística para nuestra entidad. Al año, tenemos impacto en más de 40 mil publicaciones, 28 mil spots de radio, casi mil spots de televisión y múltiples espectaculares. Creamos la marca Veracruz para proyectar en México y en el mundo la oferta de nuestros productos y los segmentos turísticos que ofrecemos. También constituye una invitación a recorrer nuestra tierra, una tierra de gran atractivo. A nivel nacional, Veracruz participó en eventos como el Tianguis Turístico de México 2015 en Acapulco y la Expo Meetings en la Ciudad de México. El año pasado, mostramos al mundo la imagen de este Veracruz moderno y vigoroso que hemos construido con eventos de nivel internacional como los Juegos Centroamericanos y del Caribe y, por supuesto, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Ello se reflejó en un aumento de visitantes, en una mayor derrama económica y en el interés de invertir y venir a visitar nuestro Estado. Tan solo para los Juegos, invertimos en infraestructura deportiva dos mil veintitrés millones de pesos en más de treinta obras. Destaco también la realización apenas hace unos días de los Juegos Deportivos del Sistema de Administración Tributaria SAT, un evento al que asistieron más de tres mil quinientos visitantes y que dejó una derrama económica de cincuenta millones de pesos. Mi gobierno impulsa actividades artísticas y culturales que permiten fomentar las artes y mantener nuestras tradiciones. En lo que va de este año, en los catorce recintos culturales del IVEC se han realizado más de ochocientos talleres, exposiciones, recitales, presentaciones de libros, conferencias, visitas guiadas y ciclos de cine. Con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con ACULTA, en coordinación con el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados PAICE, se rehabilitó la Casa de la Cultura de los municipios de Coatepec y Tuxpan, así como el Centro Veracruzano de las Artes con una inversión de diez punto siete millones de pesos. En Coatepec se rehabilita y remodela el Museo Vivo del Papel y el Centro Cultural Teodoro Cano en la ciudad de Papantla. Entre otras acciones, podemos destacar la creación del Registro Estatal de Turismo un directorio electrónico de proveedores y prestadores de servicios, lo que nos permite mantener la información turística actualizada. Sin duda, el turismo se vive intensamente en Veracruz. Señoras y señores, en materia turística, estamos creando las mejores condiciones para seguir atrayendo visitantes y generar ingresos. Veracruz ha dejado de ser un destino meramente sustentado en la riqueza de sus tradiciones y recursos naturales y nos constituimos como uno que también es dinámico, moderno, especializado y de gran infraestructura. Es la fórmula que hemos adoptado para atraer recursos, generar empleos y ganar en un entorno que presenta gran competencia. Quiero destacar la gran coordinación para lograr esos resultados que ha mantenido el sector público federal y estatal con el sector privado. Con estas obras y acciones en materia turística, hemos dado un impulso como nunca para modernizar a Veracruz y lograr su prosperidad. Por ello, quiero anunciarles algunas de las acciones que llevaremos a cabo en lo inmediato para fortalecer el turismo. A lo largo del segundo semestre del año, se realizarán congresos importantes de turismo de reuniones en los que esperamos una derrama de más de ciento ochenta millones de pesos y una asistencia superior a las diez mil trescientas personas. En diciembre, inauguraremos el proyecto de ampliación del aeropuerto internacional de Veracruz que crecerá a catorce mil metros cuadrados con una inversión de ciento setenta millones de pesos. A partir del cinco de octubre, inauguraremos el vuelo de la aerolínea Atar a Villahermosa, Mérida, Tampico y Monterrey. Continuaremos con la segunda etapa del rescate del centro histórico de Veracruz con una inversión de noventa y cinco millones de pesos. Del diez al trece de septiembre, realizaremos el Festival Internacional Gastronómico en Veracruz. Con el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, continuaremos con el programa de señalización técnica, instalando más de seiscientas señales en todos los accesos carreteros al Estado, cabeceras municipales y principales atractivos turísticos de nuestra entidad. Realizaremos talleres de desarrollo de nuevos productos turísticos que serán impartidos en cuatro sedes con la participación de diecisiete municipios. Integraremos los consejos consultivos municipales de turismo. Firmaremos con las universidades convenios de prácticas profesionales para que los jóvenes estudiantes puedan integrarse al sector turístico. Lanzaremos el programa Veracruzano de turismo social y cultura turística para acercar a los sectores poblacionales más desfavorecidos. en desarrollo inmobiliario como parte importante de la infraestructura turística mi gobierno seguirá apoyando la inversión de instalaciones como plazas, centros comerciales y desarrollos residenciales. Quiero hacer de su conocimiento el lanzamiento de una de las campañas más novedosas que se han llevado a cabo Explora Veracruz. Ella responde a la necesidad de posicionarnos de manera más eficiente en la promoción vía internet. La propagación de sus contenidos sitúa al turismo online como uno de los medios más usados. Tan solo por mencionar un dato, el 70% de las reservaciones de turistas se realiza en línea. Explora se enfoca en la promoción de un turismo alternativo que tiene a Veracruz en un nicho único. Buceo, kayakismo, parapente y alpinismo entre otros para visitar nuestro estado. Los invito a observar este video. ¡Gracias!